... Pues deseamos suerte a las tres participantes, a ver si alguna de ellas o todas ellas se clasifican para la final el próximo día 10 en el Teatro Cervantes de Álora. Pero claro, eso le dijimos también a las que actuaron en la primera semifinal. De entre todas, tres irán allí con premios seguros. Luego allí se trata de poner primero, segundo y tercero. Yo soy canción española, los famosos cuatro candiles de Rafael Farina y para cantarlos viene, creo que de Torremolinos, Macarena Soto. Como el que pide el limón a Dios, te dije por Dios, no te parte de mí. Lo mismo que un niño chico que va pidiendo inmortar, cariño por compasión tatarí y tú viste el valor de dejarme morir. A la Laurita que regalio cantaba, con mi velo y mi corona de azarés, fui a venderme como una esclava, y cariates suplicaron mis pesares, pero tu arcante me lo cambiaba. Ya están huertecitos los cuatro candiles que llevan tus luces y en mi callejón, y la noche me han faltado. Y la noche me han faltado en tu faraón, de amila, de mayo y abril, tú bajo mi barco y estás llorando, al que quiera que no, tu marquita. Y esta vez me hice que perdí mío con los cuatro candiles, compañero cundio. Lo mismo que una abuelita te volviste pa' mí cuando dormí en tu cambio, tu corazón pariable, lo mismo que una abuelita. Rojando por esos mundos de mí, tú a mi puerta pedí limonitas de agua. A la abuelita versó por delante, me acordaba de mi velo y mi corona, y aquel vestido tan elegante, y el cariño que me tuvo tu persona, cambió de rumbo como mi cante. Ya están muertecito los cuatro candiles que llevan tus luces y en mi callejón, y la noche me han faltado en tu faraón, de amila, de mayo y abril, tú bajo mi barco y estás llorando, al que quiera que no, tu marquita. Y esta vez me hice que perdí mío con los cuatro candiles, compañero cundio. Compañero cundio. Tanto a la salva hora era de los que más sonaban. El que viene a continuación es exactamente la niña de fuego. Y como les digo, desde Trebujena, en la provincia de Cádiz, llega para hacer estos temas Lola Vega. Y el que me dice que te hablaré no en este lugar. ¿Quién me dice que me quiere más? ¿Quién me dice que me quiere más? La tarde que yo la estrenaba, muy fijo miraba y así me cantó Serranilla, los ojos me duelen porque brillan lo mismo que el sol Es tu cara una azucena y tu cuerpo un figurín Y tu cuerpo un figurín Viendo tus ojos en la luna ya no tiene por qué salir Viendo tus ojos en la luna ya no tiene por qué salir Que a mi niña le gustan las perlas del mar Que a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de velas del rey faraón Toma esta rosa niña, me dijo una tarde con la crucija Que me pide el dolor de tu carne Y a tu cuerpo se quiere acercar Y a tu pecho se quiere acercar Cogí aquella flor con mi mano y la puse encima de mi corazón Y esta copla fue el lazo divino que asumía paciente en mí Esa rosa que tú llegas en el corazón prendía Y en el corazón prendía No la beso es por Dios porque en ella va mi vida No la beso es por Dios porque en ella va mi vida Que a mi niña le gustan las perlas del mar Que a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de velas del rey faraón Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de velas del rey faraón